Hola que tal amigos, que gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y por supuesto también le doy la más cordial bienvenida a Francisco Olvedo que ya está listo para actualizar esa información que se genera de último minuto. Francisco, muy buen día, que gusto saludarte. Buenos días Diana, igualmente ya estamos listos, prestos, dispuestos a llevar la información en los próximos 60 minutos que pueda generarse. Pero ahora vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. Mujer es acuchillada por exreo liberado por hacinamiento en Costa Rica. Indigente degollado en parada de bus es hallado por usuarios de transporte extraurbano. Corea del Norte en la mira internacional, tras desobediencia en la prohibición de lanzamiento de misiles. Reconocido pianista italiano da espectacular concierto en el Océano Ártico para promover campaña ambientalista. Igualdad, educación y sana recreación son promovidos durante el Día del Olimpismo. En los deportes, Hungría se clasifica como primer lugar y Portugal como tercero en la Euro 2016. Ahora actualizamos información, es que dos percances de tránsito han ocurrido de forma simultánea. El primero de ellos se produjo precisamente en el kilómetro 29 de la ruta San Lucas-Zacatepeques. Según la información proporcionada por Provial, el trailer colisionó con otro vehículo y luego se empotró en una vivienda. Esto está causando algún tipo de congestionamiento vial en el sector. Mientras tanto, también un camión se fue a una hondonada. Esto ha ocurrido en el kilómetro 95, jurisdicción de Tecpan, ruta interamericana. Tres personas heridas, bomberos municipales, departamentales y bomberos voluntarios, las trasladaron ya a centros asistenciales. En el lugar queda el camión, se espera la llegada de una grúa para poderlo quitar de el lugar. Son dos accidentes que se han producido esta mañana, uno de ellos posiblemente ocasionado debido a la fuerte neblina que se deja sentir aún a esta hora de la mañana en el sector de la ruta interamericana. Si usted se va a movilizar, mucha precaución. Vamos a ir a un corte comercial y en breve más información. Estamos ya de regreso con más Información Express. Continuamos. Vea estas increíbles imágenes porque gran cojecionamiento se generó un percance vial protagonizado por un remolcador en el kilómetro 35 de la carretera al Atlántico, jurisdicción de San Antonio de La Paz en progreso. Por causas que se desconocen, el transporte pesado perdió el control botando gran cantidad de piso cerámico que transportaba con dirección hacia la ciudad capital, obstruyendo las vías hacia el norte. Bomberos voluntarios se presentaron al lugar informando que el piloto salió ileso del percance. Agentes de provial trabajaron por varias horas para habilitar el paso y despejar ambas vías. Así que se formó todo un caos en el Atlántico, todo por este accidente. Dos jóvenes originarios de la capital fueron capturados en Jalapa, por supuestamente intentar asesinar a una persona que reside en aquel departamento. La Policía Nacional Civil logró la detención de una menor de edad a quien se le apoda la China y responde al nombre de Daniela Sofía Gatica Gutiérrez de 16 años de edad. A esta se le incautó un revólver calibre 38, así como también marihuana y una pipa para fumar droga. Posteriormente se captura a Johnny Alexander Martínez de 22 años de edad portando un arma calibre 38 en una de sus manos, pretendiendo eliminar físicamente a otra persona. Y de acuerdo a las investigaciones, estas personas operan conjuntamente y pertenecen a la Mara 18. Así lo amplía el subcomisario Marvin René López Tobar. Se condujo a la menor Daniela Sofía Gatica Gutiérrez de 16 años de edad. A esta persona, pues al momento de hacerle un registro, una de las agentes de Policía Nacional Civil que andaba en el operativo, pues le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre ignorado, ya que estaban esmerilados, así como su marca. Fue capturado este individuo Johnny Alexander Martínez de 22 años. Esta persona, pues, cargaba un arma de fuego en la mano derecha de forma ilegal, siendo un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial marca Taurus. Se dedican a extorsionar y también querían eliminar físicamente a alguna persona, según lo que nosotros como Policía Nacional Civil logramos recabar en la información. De Deja Lapa reportó Alex Rodríguez para Telediario Información. Estamos ya de regreso con más Información Express. En el marco de la Feria Patronal en honor al Espíritu Santo que se celebra en Chiseca, Altaverapaz, se realizó un desfile hípico organizado por las autoridades locales. Las calles principales del municipio tiñeron de coloridos trajes, así como diferentes clases de caballos. Participaron jinetes de Alta y Baja Verapaz, así como del Progreso. Al público se mostró ejemplares de raza española y alemana. El desfile duró cerca de cuatro horas y fue bien vista por pobladores y visitantes. La Feria de Chisec finalizará este viernes y, aunque quedan menos de dos días, se tiene planificado realizar varias actividades culturales y deportivas. Así que un saludo especial a todos los amigos en Chisec. Bueno, vecinos de la colonia Lodernández en Huehueterango realizaron una manifestación en rechazo a la instalación de una antena de telefonía móvil. Según ellos, afecta a personas y anteriormente no se realizó un diálogo por parte de la empresa. Durante la protesta, delegados de Derechos Humanos se apersonaron para intervenir en el problema. Se acordó realizar una reunión con representantes de la empresa móvil para que los pobladores expongan sus razones del por qué no puede instalarse la antena de telefonía. Continuamos con la información y es que en el barrio Nueva Esperanza, San Benito Petén, se produjo un percance vial. Un trailer volcó sobre una vivienda. Vean ustedes estas imágenes. Radicalmente el vehículo venía cargado con material de construcción y cayó sobre la vivienda. En el lugar resultó lesionado un menor de edad que fue identificado por parte de bomberos voluntarios que acudieron con varias ambulancias al lugar y lo trasladaron a la emergencia del hospital local. Es Jenny Arnulfo Morán, la persona que resultó lesionada. De 17 años de edad, fue trasladado al centro asistencial. Mientras tanto, los daños a la vivienda son cuantiosos, ya que prácticamente la destrozó al momento de volcar sobre ella. Es la información y Diana nos tiene aún más. Ahora vamos a tener un enlace con Jorge Navarijo. Él se encuentra en un punto donde se efectúan en este momento varios allanamientos. Jorge, adelante. Así es, don Olmedo, gracias por acompañarnos en esta nueva actualización informativa. Ya es que continuamos ubicados en la zona 5 capitalina, en la colonia Jardines de la Asunción. Y es que los allanamientos que se coordinaron en conjunto con el Ministerio Público y por parte de la Subdirección General en Investigación Criminal, pues continúan en desarrollo. En este lugar son dos viviendas las que están siendo en este momento allanadas. Igualmente ya se ha informado de que dos de los vehículos que se encuentran parqueados justamente en este sector serán incautados. Estos vehículos eran utilizados por los presuntos líderes de esta banda para poder realizar la clonación de tarjetas de crédito. Ellos se hacían pasar por personas de un nivel económico alto y con estos vehículos se conducían e intimidaban al personal que laboraba en establecimientos en donde se expende combustible. Es parte de lo que se ha dado a conocer, parte también de las incautaciones que serán realizadas según se ha dado a conocer. Se encuentran algunas armas de fuego, igualmente una computadora, elementos que eran utilizados para realizar la clonación de tarjetas de crédito. Estos allanamientos, como bien le comento, se desarrollan tanto en esta zona capitalina como en la zona 3, igualmente en Villacanales y se espera realizar la captura de al menos cuatro personas. Hasta el momento ya se ha informado que se capturó al supuesto líder de esta estructura. Se trata de Óscar Alfonso García. Él fue capturado en jurisdicción de Villacanales. Esta es información que les estamos compartiendo a través de este reporte. Regresamos allá al estudio principal. Jorge, gracias por la información. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con relación a estos allanamientos que efectúan las fuerzas de seguridad. Tiana nos tiene aún más información. Bueno, y ahora nos vamos a comunicar por la vía telefónica con Milton Jack, allá en Torre de Tribunales, que nos tiene actualización en cuanto a la audiencia que se desarrolla el caso de coaptación del Estado. Así que, Milton, buenos días. Adelante. Don Belmedo, muy buenos días. Queremos informarle a todos nuestros televidentes que a esta hora ya están presentes en la sala de visitas de la Corte Suprema de Justicia, los sindicados, en el caso de coaptación del Estado y también la opercha. Precisamente, los que nos han llegado fueron presentes de gobernación y también de la defensa, entre otras personas. Y, por último, llegó la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acompañada de... Para este día se tienen programadas que 14 personas puedan brindar su declaración y es que este sería el séptimo día de la audiencia de primera declaración que se ha precisamente desarrollado en la sala de visitas de la Corte Suprema de Justicia. Enfatizamos precisamente en una trifulca que hubo precisamente una discusión que se generó entre un agente del sistema de seguridad del organismo judicial y también una de las sindicadas. Ella, precisamente, es la exdirectora del RIC. Ella, precisamente, argumentó que se le fue, de cierta manera, agredida verbalmente, por lo que ella respondió, y se fueron a los empujones. A esto, precisamente, tuvo que intervenir varias personas más del sistema penitenciario y también del organismo judicial. Esto, precisamente, la audiencia será renovada ya en algunos minutos y está solo, precisamente, a la espera de la llegada del juez Miguel Ángel Galvez. Esta es la información, Novo Olmedo. Regresamos con usted. Muy buenos días. Gracias, Milton. Y aquí podemos observar en estas imágenes que tenemos en vivo, en directo, desde el lugar que aún no ha iniciado esta audiencia. Se espera la llegada del juez Miguel Ángel Galvez. Quiero indicarles que ya están presentes tanto los abogados defensores, los implicados, así como personal del Ministerio Público. Nosotros estaremos muy pendientes para darles a ustedes la información que pueda generarse desde este lugar. Y así, finaliza esta emisión de Telediario Express. Lo esperamos el día de mañana. Diana, muy buen día. Francisco, también para ti un excelente día. Recuerde que a partir de las 12 del mediodía, Karen Mancilla, Luis Garistu y, por supuesto, Francisco Olmedo y Gadiel Álvarez le esperan con más actualización de la jornada noticiosa. Así me despido. Hasta la próxima. Con permiso. Gracias.